Mátenlos, cállelos, cállelos, cállelos... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me pegan a cara del cerro? ¿Por qué me pegan a cara? ¿Por qué me pegan a cara de cerro? ¿Por qué me pegan a cara del cerro? ¡Qué perro! ¡Ey! ¡Bote! ¡Que sigan locos! ¡Quieren descargarlo! ¡Váyanse!